Bueno, yo creo que sí hicimos algo muy atrevido en Las Vegas, pero es un secretito todavía. Un tatuaje es como algo que uno se pone por amor, ¿no? Mayeli Alonso reacciona al ver el tatuaje de Lupillo Rivera. La aún esposa del toro del corrido, Lupillo Rivera, reaccionó al ver el tatuaje que se realizó el cantante en conjunto con su novia, Shirley Arroyo. No te puedes perder los detalles. Recordemos que la semana pasada, el cantante y la empresaria Shirley Arroyo compartieron a través de sus redes sociales el símbolo de su amor con un tatuaje con sus nombres, mismo que se hicieron durante un romántico viaje a Las Vegas, Nevada. Ante esto, Alonso sonrió asegurando que al padre de su hijo siempre le han gustado los tatuajes y continuó aseverando que al paso que va, tendrá todas las manos llenas. Esto por el número de mujeres que han pasado y posiblemente pasarán por su vida. A él le encantan hacerse tatuajes, pero al rato va a traer la mano llena de todas las mujeres con las que está. Aparte de este comentario, Mayeli le mandó un mensaje a su esposo explicando que hacerse un tatuaje es una decisión que se toma por amor, por lo que dijo respetar el sentimiento que ambos tienen. Un tatuaje es como algo que uno se pone por amor, ¿no? Entonces, respecto a eso, yo tengo que respetarlo porque él está enamorado, ella está enamorada. Afirmó que ella no es una persona de hacer ese tipo de demostración amorosa, pues considera que marcarse la piel no significa nada para ella. Yo no soy de ese tipo de personas que andan con tatuajes o que me va a tratar el nombre de alguien para demostrarle mi amor. Yo no soy así, para mí un tatuaje no significa absolutamente nada. Posteriormente, Jesús Mendoza, actual pareja de Mayeli, opinó al respecto, asegurando que en su familia ven ese gesto de manera supersticiosa, pues se ha visto reflejado en el fin de las relaciones de quienes se tatúan los nombres de sus novios. En mi familia y con mis amistades que se han tatuado nombres, dicen que es una asalación. De hecho, dicen que si te pones o te tatuas el nombre de una persona, de tu novia, de tu pareja, al final de cuentas no va a funcionar. Gracias por visitarnos. Manita arriba y comparte si te gustó el video. Deja tu comentario aquí abajo. Síguenos en nuestras redes sociales para no perderte de concursos divertidísimos y contenido exclusivo. Gracias por ver el video.